Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén El lucerito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va trotando Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va trotando Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Tuqui 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 tuqui, tuqui tuqui tuquita, apúrate mi burrito que ya vamos a llegar Tuqui 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 tuqui, tuqui 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 tu, apúrate mi burrito, vamos a ver a Jesús Con mi burrito sabanero voy camino de Belén, si me ven, si me ven, voy camino de Belén El lucerito mañanero ilumina mi sendero, el lucerito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén, si me ven, si me ven, voy camino de Belén Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va trotando, con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va trotando Si me ven, si me ven, voy camino de Belén, si me ven, si me ven, voy camino de Belén Tuqui 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 tuqui, tuqui tuqui tuquita, apúrate mi burrito que ya vamos a llegar Tuqui 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 tuqui, tuqui tuqui tu, apúrate mi burrito, vamos a ver a Jesús ¡Suscríbete al canal!